... Observa a sus colaboradores de la noche de hoy, también mira ese cronómetro, va a pitar amarilla. Comienza Olimpiaportivo Luqueño aquí en Para Uno, Gabriel. En un partido en el cual la exigencia mayor naturalmente es para Luqueño, que tiene que tratar de evitar la consagración anticipada del equipo de Kahn. Tiro libre para Portivo Luqueño y el centro por el medio buscando a Kahn y atento por el sector zurdo. Va corriendo la pelota, agachando, tocando para atrás, vino el remate de Amarilla. El mono Tabarelli contra el pecho. Cuando dejaba correr el número 3, López Gabriel. Tal vez parga Julio Cabrera. Adelanta para Juan Ángel Paredes. Últimos trámites del primer tiempo cruzarán la frontera pidiendo la pesadilla Duarte. La pelota para Duarte, extiende por punta derecha, se mete por ese gallejón. El fortachón número 9, Desportivo Luqueño. Toco para atrás, de vuelta para Cáceres Cañete, que trabaja la pelota por el medio, conectando para quien para el chico, Candia. Vendá remate, vendá el centro, toque corto, pelota arriba para la pesadilla. Y atento al mono, sí. Domina Quintana, que toca la cereal, que la juega para Virginio. Escapó, enganchó, se llevó el capitán de Cano, posición de remate, echando la pelota por punta derecha, la puso para quien para el soldado, el remate violento, pelota arriba. Gol. De limpio Richard Vaz, espectacular. Era el delantero indudablemente más incisivo de Olimpia, pero aquí también recibe la cooperación del soldadito Benítez, poco activo. En las maniobras anteriores aparece por la zona por la cual le estaba pidiendo el técnico que influyera más, que es el costado derecho de Borda. Hace el centro pasado, sale mal, inciso tal vez. La falta de actividad, hace mucho que no juega. No calcula la distancia de allí. Detrás de él aparece Richard Vaz para, con golpe de cabeza, marcar el gol de apertura. Qué notable, qué hermoso, letal. El parietal izquierdo al fondo de los 7.32, inciso. 1 a 0 para el equipo de Olimpia, Julito Fernández. Sí, decía Solalinde, poina de acento, le decía soldadito. Y justamente cuando le hizo caso, después del gol, Peisa ya jugaba, le dijo Julio. El niño por punta derecha para el soldadito Benítez, que engancha, que prefiere para el medio, que toca para atrás, para aquí, para el Paco Esteche, que juega mal ahora cuando va sacando López, pelota arriba. La muestra por el medio para la pesadilla Duarte, peleando para la marca Walter Fretes, primero de Silva, número 4. Sí hubo un accidente, a parecer cayeron algunos hinchas. Sí, escuchamos. Vamos a ver, enseguida estaremos ahí con la información. En las famosas corridas que hacen para abajo, hay algunos que no soportaron la presión y cayeron, incluso superando la baranda que hay de separación. Después del gol, Martínez y Saric fueron llamados por... Amarilla para el sector izquierdo, se llama número 4, adelanta Lutti, la muestra para aquí, para Juan Ejep Paredes, que se mete por punta zurda, hasta la marca de Enrique Noguera, se va a ir el primer tiempo, va ganando Olimpia con gol de Richard Baez, por un gol contra cero. Otra vez Amarilla que toca por el medio, que la muestra para Julito Cabrera, aquí en de Lutti por punta zurda, cuando se metía Amarilla, cruza Noguera, pelota afuera, es lateral, se va a ir el primer tiempo, Gabriel. Con una ventaja para Olimpia, realmente en una jugada muy bien elaborada, pero que naturalmente sucede en pocos instantes después de la reclamación de una jugada penal dentro del área del equipo de Cana. Las pesadillas que toca por el medio, buscando a Carlos Cecilio, qué peligroso, se arroja el piso, ¡tirooooh! ¡A la esportiva y boludeño! ¡Carlos Cecilio sigue arriba! ¡La pelota que rebota caprichosamente del Vicky Cases! ¡La pelota de zurda! ¡Al palo derecho del mono Tabarelli! ¡Irebatible! ¡Nada que discutir! ¡Llega el empate! ¡Carlos Cecilio, Tigarribia, media altura, uno por uno, ¡llega la unión azul también! Como herido en su amor propio, Tigarribia, un hombre de gran influencia en el equipo del esportivo luqueño, entendió que este marcador no podía prevalecer y que tenía que hacerse justicia con el empate. Encuentra una pelota que nunca la podían sacar dentro del área de Olimpia y sobre todo Virginio Cáceres, que mete el balón nuevamente hacia el sector donde se encontraba el hombre de luqueño, patea de zurda y junto al poste derecho de Tabarelli, secuela, se voló para el 1 a 1. Y con esta reiteración se va al primer tiempo del partido, a vestuarios Olimpia 1, esportivo luqueño 1, aquí en el estadio de Pará 1. Amarilla comienza el segundo tiempo aquí en Pará 1, no por uno, Olimpia, esportivo luqueño sin cambios, es Olimpia y el equipo de esportivo luqueño para proseguir el compromiso, Gabriel. Y a juzgar de lo que ofrecieron en la primera etapa, realmente nos espera un segundo tiempo con el mismo. Toque corto para Cáceres, Cañete extiende el último, la muestra para Juan Ángel Paredes, en Japón número 7, vino Zeto, largo pelota arriba, que bien la puso por el sector izquierdo, para Alfredo Amarilla, se va ubicando la pesadilla, Duarte Amarilla, remate violento. ¡Gol! El desportivo luqueño, pero qué pesadilla, estoy viendo fantasmas, la pesadilla Duarte, la pelota ubicada por el sector izquierdo, con tal piso Alfredo Amarilla, acariciándola, arriba débil, pero efectivo, contundente la pesadilla, 2 a 1 para el desportivo luqueño, Gabriel. Y la jugada nace justamente en este cambio de frente, de Juan Ángel Paredes para Amarilla, muy bien hecho, porque con eso desacomodó totalmente, a la defensa de Olimpia, que deja un hueco enorme, en la zona central de la marcación, por allí se filtra, la pesadilla Duarte atropella con la pierna derecha, pone un manotazo, desesperado Tabarelli, pero no puede evitar el segundo gol luqueño. 7 minutos 15 del segundo tiempo, la pesadilla 2 a 1 para el desportivo luqueño, Dani. Y muy emocionado, Rodo Vicente Amarilla le dijo, sigan así a los subjugadores. Va sacando la pelota, Lope contra el pecho, Quintana que tira desde lejos del balón afuera, aparece el hinchado desportivo luqueño. El doctor Nicolás Leos, por muchos años presidente de Libertad y de la Liga Paraguay, del tiro libre para el sector derecho, dos hombres en la retagüera y de luqueño, y ya se vino, cento, pelota arriba por el medio, pero qué peligro, salta para la marca Sarich, vino el remate, violento, ¡Gol! 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 ¡Gol limpio da Silva! ¡Qué violento, exultante, espectacular de surda arriba, al ángulo inferior izquierda, pelota arriba, viboreando, la pelota abajo, la pelota que se va elevando hasta incluso se arriba, al ángulo superior, ¡Qué violento! El remate que describe una rarísima parábola, de surda enganchando desde el piso, el balón que fue planeando, hasta el ángulo imposible del Ciso, Enrique da Silva, empareja la marca, Olimpia 2, Luqueño 2, Gabriel. Y después del tiro de esquina, la despejó muy bien Sarich, pero la pelota queda hacia la zona central, allí aparece Enrique da Silva, con una decisión tremenda, saca el remate de surda, un misil, una pelota que va directa hacia el arco, no puede encontrar nadie que la desvíe, y de esa manera, se consuma un golazo, un golazo espectacular, digno de ser el gol del título. La pelota que clava arriba, 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 inatajable, letal para Enciso, 2 por 2, y escuchamos. Se viene el segundo cambio en Olimpia, el Choco Franco se... ¡Qué complicaciones ahí la pelota que está afuera! Enciso que quedó mirándolo al jugador de Olimpia. Para simplificar, Amarilla da una infracción para que se produzca la salida rápida. Ahí está el cartelón número 9, para que se vaya justamente Richard Valles a vestuarios, como quiere entrar a jugar Palacio. Pero no mira Amarilla. Es cierto, cuando pita Carlos Amarilla, Olimpia campeón, señoras y señores, Olimpia 2, Esportivo Luqueño 2, ha concluido este gran partido para uno, y Olimpia es campeón, Gabriel. Campeón anticipado, campeón hasta el momento invicto, faltan tres fechas, hay que ver qué es lo que sucede, pero realmente el equipo de mejor campaña, de una regularidad notable, que pasó momentos difíciles, en este compromiso ante un gran conjunto, como fue el del Esportivo Luqueño, que estuvo cerca de conseguir la hazaña, de virlarle el invicto, de demorar tal vez la consagración, la fiesta del festejo del equipo de Cano, y de esta manera llega a un objetivo, para el cual se propuso desde el primer instante, aprovechó todos los tropiezos, de sus adversarios potenciales, en la lucha por el título, hasta llegar hasta este momento, en que Olimpia puede gritar nuevamente, algo que ya es costumbre, para esta institución. De los partidos correspondientes, a la sexta fecha, segunda ronda del torneo, Apertura, 12 de Octubre 2, Sol de América 0, Universal 1, San Lorenzo 2, Cerro Corá 1, Cerro Porteño 0, Atlético Colegiales 0, Guaraní 3, Olimpia 2, Esportivo Luqueño 2. De la siguiente manera, Olimpia campeón invicto, con 37 puntos, Escolta con 27, Sol de América, Guaraní 26, 12 de Octubre 23, Cerro Porteño San Lorenzo con 20, Esportivo Luqueño 19, Atlético Colegiales 17, Cerro Corá 14, y en la última ubicación universal, con 5 unidades. La próxima fecha, que será la séptima de la segunda ronda, contempla estos compromisos, el viernes 23, en partido adelantado a las 20, 10 horas, Guaraní 12 de Octubre de Itagua, el domingo a las 15, 15, Esportivo Luqueño Atlético Colegiales, San Lorenzo, Cerro Corá de Campo Grande, Sol de América Universal, y en horario especial para la televisión, 18, 10 horas, Cerro Porteño, Olimpia. El término de la fecha son, Fabián Tyson Caballero de Sol de América, y Richard Martín Báez de Olimpia con 10, Miguel La Topadora Cáceres de Guaraní con 8, Enrique Saucedo de Atlético Colegiales, y Luis Torres del 12 de Octubre con 6, con 5, Ronald Gaona Pascotini de Sol de América, Juan Ángel Paredes de Esportivo Luqueño, Néstor Cachito Espinosa de Guaraní, y Javier González, Cerro Corá. Cerro Corá.